Salías del templo un día, ay, ronda, cuando al pasar yo te espía Salías del templo un día, ay, ronda, cuando al pasar yo te espía El templo un día, ay, ronda, que la gente creía El templo un día, ay, ronda, ay, ronda, que la gente creía Ay, de mí, ronda, 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 de azul celeste Ay, de mí, ronda, 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste, yo no, no, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, yo no, no dejaré de quererte Ay, de mí, ronda, 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 ronda ¡Suscríbete al canal!